bienvenidas y bienvenidos sean más ustedes y todos como debe ser a nuestro Manolo por el mundo hoy nos vamos para una ciudad donde hemos hablado de ese país pero no de esa ciudad es una ciudad nueva para todos en función de que nunca es Manolo por el mundo hemos hablado con un dominicano que esté viviendo en uno de los de las ciudades de la ciudad de Canadá donde más dominicanos hay es Toronto, Toronto, Canadá como debe ser y hoy vamos a hablar con Dani Rodríguez aquí estamos para servirle Manolo, Dani como tú estás bienvenido a Manolo por el mundo yo estoy más que bien Manolo con este chance que tú me das Manito para yo presentarme a mi gente saludos a todos tus seguidores estamos por aquí por el mundo un dominicanito más como debe ser Dani como tú llegas a Toronto bueno Manolo esto fue causa verdaderamente primero de Dios y después de un secuestro que yo hice sí porque qué pasa que yo vivía con mi esposa ya en Dominicana y ella no yo no sabía ni nada no había buscado ella estaba el trámite de papeles que su mamá le hubiera pedido hace mucho no se había dado por coincidencia se le dio en ese tiempo que estábamos juntos teníamos una niña cuando ella vino para acá se presentó me quedé yo con la niña porque la niña no hubiera nacido estaba en proceso entonces cuando nació la niña en ese mismo día al mes le salieron los papeles ya vino acá a los tres meses me dice que viene a buscar la niña y que después va a buscar a mí y yo me encuarté secuestré la niña la niña no se va a seguir niño ya usted sabe Manolo y así fue la cuestión si se lleva la niña no bájala al niño después al niño el niño se queda aquí comiendo fritura y me caí todo frito y ya dije que ella en boca chica entonces entonces te llevaron se lo llevaron a los dos ya se lo llevó a los dos a ti y a la niña entonces no de ahí ella tuvo que bajar allá casarse conmigo como debe de ser y aplicar normalmente por los dos y al año arribamos para acá y estamos por aquí cogiendo frito hace rato ya como debe ser entonces en república dominicana de dónde tú eres oriundo de boca chica yo soy de boca chica nacido y criado ahí donde está el hotel hamaca hoy en día bueno el hotel hamaca estaba ahí pero una partecita atrás más atrás donde hicieron villas y eso ahí era mi barrio en boca chica boca chica donde está la playa yo me quería ir pecando en esa playita de boca chica y y haciendo todo yo ya tú sabes de boca chica boca chica bueno ahora boca chica es gigante tú sabes ahora no yo soy de boca chica entonces cuando llegas allá a llegaste primer llegaste directamente a toronto o fuiste a otra ciudad de canadá no no a toronto aterricé en toronto manolo y cuando yo llegué aquí que veo toda esta casa del mismo color y todo se parece todo igual y yo dije pero a mí me engañaron y no que esto estaba lleno de edificio y de que si ok que patatina ahora yo no sé ni dónde estoy me engañaron esta gente pero después me llevan más tarde me dieron una camina para el downtown y ahí ya yo vi la diferencia y dije coño ahora sí pero mira al principio yo no me fui para atrás porque estaba muy caliente si me llevan en frío con esta ok entonces qué tiempo tú tienes viviendo allá en toronto ya voy a cumplir 17 años wow una vida una vida entonces actualmente sigues con tu esposa o no ya no 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 para otro lado no miro con mi esposa de siempre manolo como debe de ser usted sabe ya tenemos 20 20 años casi 21 bien y entonces tú llegas allá a que inicialmente tienes el inconveniente del idioma o la mayoría de los que viven en toronto hablan español no manolo recuerda que yo soy de boca chica y en boca chica como tú sabes turístico sí yo picaba mi cosita ya de boca chica yo soy hotelero cocinero ya yo picaba mi inglesito allá usted me entiende cuando vine aquí era para sobrevivir no era gran cosa y ya cuando todo el mundo te habla pero cuando vine a toronto en verdad había muchos hispanos no muchos dominicanos pero muchos hispanos y mi primer trabajo por cierto fue una en un restaurante de un señor ecuatoriano y como me decían en toronto no hay hispanos en toronto todo era hablando en español todo digo yo pero yo la cuestión cuando se armaba la noche entonces llegaban los dominicanos también a bailar porque era abajo discoteca restaurante y encima una discoteca gigante y ahí la discoteca más grande de los latinos de aquí ya tú sabes yo caí en la discoteca se llamaba plaza flamingo ya la cambiaron bueno tienen son dos el rancho al frente y plaza flamingo esas eran las dos discotecas de toronto más latinas y más vieja que habían cuando yo llegué de una beca y cocinando comida dominicana comida colombiana cuando yo soy cocinero de naturaleza ok por cierto entonces caí ahí es cierto que toronto está lleno de dominicanos no te voy a decir que lleno pero de verdad de verdad que hay esta es la ciudad que más dominicano hay en la ciudad más poblada de canadá también pero hay alrededor de entre siete y diez mil dominicanos entonces hay un barrio dominicano un sitio donde la gente diga mira por ahí están todos los dominicanos la mayoría de los dominicanos aquí en verdad no hay barrio en toronto no hay barrio aquí hay zonas y calle hay una zona que se llama jane en finch y jane en wilson en esa dos te baja ya la barbería los restaurantes la discoteca el bal dominicano todo está por ahí jane en finch y jane en wilson cualquier dominicano que vea esto y vea en canadá va a saber que que es la pura realidad ahí tú va a encontrar la barbería de del dominicanito valvero ya tú sabes valvero como siempre mucho valvero dime de la vida en toronto son organizados es desorden como es la vida en toronto no 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 manolo este es un país de verdad como tú dices aquí no hay que todo organizado todo por la línea aquí lo más importante es el dinero como sabrá y entonces cualquier cosita inflación que tú es por el dinero que te dan para una multa y tú con tal de que el dinero es contado para sobrevivir no quiere que te metan una multa en toronto se gana poco cuarto no 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 el sueldo mínimo aquí en toronto por hora es 14 con 25 el mínimo pero ese mínimo normalmente para jovencito que trabajan en mcdonald's en wendy en en todas esas esas tiendas multinacionales gigantes pero normalmente la gente gana muy bien aquí amor no te vaya ven dime de la renta allá cara asequible la renta si es tremendo aquí manolo no hay quien lo aguante un apartamento de de una habitación te cuesta mil dos mil doscientos dos mil cuatrocientos dólares de una habitación con una salita esto es tremendo la renta es el día guau público público la gente fue demasiado caro es muy caro es más caro que que en nueva york que una ciudad no 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 es más caro que todas partes que toda norteamérica gracias al señor gracias a dios que me ha ubicado yo tengo mi casita aquí bueno mi casa así compraste tu casa yo tengo desde que yo vine la casa era fácil cuando yo vine manolo al aire y medio de estaquilla yo tenía mi casa muy bien que bueno a mí a mí a mí a mí que bueno entonces el clima domina el frío allá o hay tiempo en temporada donde que el calor es fuerte bueno aquí las dos cosas son fuertes el frío es demasiado la verdad que este invierno ha sido muy bueno así hasta uno frío fuerte pero nada que ver con los inviernos verdaderos pero manolo cuando llega el caliente hay ahí no hay andeta un caliente sofocante una humedad y es muy bonito todo bonito la gente caminando con poca ropa que bicicleta que que si yo que pero es un caliente sofocante pero el frío es peor este clima esto es entonces cuando es primavera que es lo que viene ahora la primavera puede ser muy bonita puede ser un día muy 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 bello y al otro día viene congelado y nieve de todo ya tú sabes esto es tremendo el clima es lo que te hace salir corriendo de aquí de esta zona la gente a propósito dijiste que ah que muy bonito la gente caminando en poca ropa que cuando la 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 personas de allá son liberales son tímidas como son la gente de toronto aburrido manolo la gente aquí son aburridos a este no hablan con nadie con un miedo en un país donde no pasa comparativamente con mi país con latinoamérica aquí no pasa nada pasa en su posita como en el mundo pero no pasa ahí la gente andan todo el tiempo aburrido los vecinos míos ahí yo tengo ya dije ya me ve 15 años aquí los vecinos de este lado los de este lado son filipinos como vienen de otro lado me hablan chévere son extranjeros igual que yo los de este lado son canadiense esa gente ni el nombre ni nada no no esa gente son frío frío lento aquí no hay y la mujer canadiense es liberal es tímida no 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 liberal liberal pero en la discoteca o en un bal en la calle ni la mire ni le diga hay o fui fui o porque te llaman un policía ya por eso es lo último y si la toca hay manolo la vida entera preso pero cuando ellas están en discoteca están en bares ahí ellas mismas te caen encima tú me entiendes y así es la cuestión pero se siente la presencia de la música dominicana en toronto verdaderamente verdaderamente manolo la música dominicana si te va a un radio tú no vas a escuchar una canción dominicana tú vas a escuchar por allá una canción de barbón y una canción de maluma que está pegado con de wiki en ahora tienen una hija guay de vacaciones el barbón y con carly b y cositas así pero dominicano dominicano tú tienes que irte a los bares dominicanos a la zona dominicana los dominicanos en su jipeta en su carro que pasan con con el secreto el famoso iberón con el alfa con con todo esos tipos dominicanos que están duros ya pero no es que tú lo oye en la radio no 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 para nada entonces allá se podría decir que el dominicano es como aquí o el dominicano ya es más más recogido más tranquilo o es tan desacatado como quien no no lo aquí es más desacatado que como tienen ley ustedes saben el dominicano le gusta lo prohibido mira muchachos aquellos juegan softball y no paran no paran una temporada en un play porque hay que quitárselo el play mandalos cuatro campos mandalos más lejos porque hay que armar lío tiran machete beben romo juegan lo mismo lo mismo el dominicano allá igual es rebucero igualito rebucero y pelea y en la discoteca eso hay que andar con cuatro ojos porque se arma el botellería usted tiene que salir corriendo nosotros somos una raza increíble no cambiamos en ningún sitio andan bebido mamá no lo bebiendo es manejando que eso aquí es tremendo si tú perdiste tu licencia aquí pero un hombre muerto porque necesita tu transporte manejar en tu carro y yo andamir chupado bebido y si me agarran me agarran arriesgando no 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 cambiamos no cambiamos este que se come comida típica de allá de toronto regularmente que come el canadiense no el canadiense lo que come pan que hamburgues mucha cotillita muchas cosas así pero nosotros nosotros somos dominicanos yo me desayuno y comillas de queque y empanada con salami frito y cosas así nosotros comemos nuestra comida y principalmente yo que soy cocineros por cierto a la gente tú ya hay que me den un seguimiento ahí en mi canal de youtube se llama de r con sabores criollo va creciendo el pacifico pero vamos aprovechar la oportunidad repite repite cómo se llama el canal de youtube de r de dani rodríguez o puede ser republica dominican republic con sabores criollo muy bien me siguen la comida está delicia exquisita le va a gustar a este baile bien entonces háblame de allá que es legal y que es ilegal allí bueno legal aquí es la marihuana usted puede formarse su marihuana de frente de su casa a donde usted le dé la gana no arriba de la gente tiene que respetar a los otros que no fuma o algo pero aquí legal la marihuana es legal la prostitución como es legal el alcohol como entonces la prostitución pero no es que usted se va a prostituir en la calle ahí me estoy vendiendo en la calle usted pone un en un periódico que tienen especialista para eso su dirección y su nombre lo llaman un website de internet o algo así así es legal la prostitución este que más es legal beber alcohol de cosas buenas las cosas buenas son todas legales y la homosexualidad la primera boda fue aquí se hizo aquí hay un pueblo una calle entera que se llama church street church significa la iglesia no sé por qué coger la de la iglesia para para el mano lo hay todo el que vive por ahí es un mero mero downtown en el centro de toronto y usted ve todo el banco de pájaros esta es la mata de los pájaros aquí es legal 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 usted no puede hablar nada en contra de esa gente porque lo crucifica ya usted sabe ok si ellos son poderosos aquí y que es ilegal allá que ilegal ilegal manejar manejar tomando alcohol que la droga pesada la cocaína la anfetamina que todo como quiera la gente se la tira se muere muchísima gente con esa anfetamina se sepullan chai ahí mismo se quedan parados incluso el gobierno dice que es ilegal pero tienen una casita para que sea vicioso vaya a esa casita y se puye y si se quiere matar él se mate el mismo con su droga y se quedan ahí eso me lo encuentro yo muy mal pero cada loco con su tema ya me dijiste que la renta es muy cara el salario apenas el salario mínimo ronda los 14 dólares la hora dame un segundito pero el salario mínimo como te expliqué para la mayoría no cobran el salario mínimo como aquí tampoco bien aquí se pica bien que trabaja bien dan propina ya dan propina pero bueno ok tú para tú ahora trabaja en construcción si yo trabajo construcción y por donde te dan propina en construcción de donde no te estoy diciendo que no quedan propina porque yo tuve dos restaurantes míos acá en toronto y siempre restaurante pero después yo vi que eso no era lo que yo andaba buscando no da no da entonces tú me entiendes me cambié para la construcción y en la construcción sí que se picotea ahí que está el picoteo bueno ok muy bien entonces dime ahora qué es lo que es barato allá barato aquí manolo aquí no hay nada barato aquí aquí no hay nada barato la comida no es barata comida la comida es accesible no te voy a decir que barata como en dominicana calculado porque en dominicana la gente no gana el dinero pero la comida si tú la calcula con la de acá la de acá te sale más cara pero tú tienes accesibilidad porque tú ganas para comprarla lo que me entiendes entonces el sistema de salud que para mí es el mejor del mundo para mí eso es barato los muchachos de menos de 25 años no pagan ningún tipo de medicina ni nada que tenga que ver con farmacia y la salud es 100% te lo puedo decir yo por mí que lamentable más bueno lamentablemente no un conocimiento es algo el año pasado estuve luchando un cáncer maligno para ya tú sabes de vuelta y media y esa gente me cayeron atrás manolo y ya yo tengo un año y un mes que estoy aquí de vuelta también que bueno y mismo ya tú sabes muy buen sistema de salud pero después barato después de ahí más nada para domingano y ya manda cuánto para lo de aquí a dónde van que hacen regularmente o aquí normalmente está western union lo que está arriba envíos y hay un sinnúmero de normalmente también lo puede hacer por el banco si tú tienes tu número de cuenta ya de banco a banco tú puedes cambiar tú me entiendes mandar el dinero de aquí para allá y si hay método normalmente la gente usa en western union pero un poquito más caro que el que el otro que se llama ría envío y así si pero la gente lo usa porque eso a ratito te mandan ya lo buscaron si ok dime de la tecnología ya es avanzada es como atrasada algo de la tecnología y los planes de celulares no 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 los planes de celulares carísimo como cosa loca pero muy avanzado el internet de aquí no para es un internet excelente tecnología como que tú te paras en el en un campo o en las afueras de la ciudad usted para la estación donde espera el bus y ahí te dice la hora que el bus viene ahí te dice a qué hora viene el próximo donde quiera tecnología no es tu país tecnológico muy adelantado un país de verdad mano lo de verdad de verdad es todo lo que tú dices un país de verdad cánada tiene tiene metro allá el transporte funciona hay metro hay metro hay otros trenes que no son metros que son por fuera para listar distancia más larga que se llama metro links o go train tienen el metro que el ttc muy accesible muy bueno debajo de la ciudad muy bacano chévere y siempre tuvo siempre tuvo de que yo vine aquí siempre tú haces tú para hacer turismo ya dónde va la gente se van a la montaña se va dime si hay las playas que hay allá para para la gente bueno en términos naturales aquí hay playas pero no son playas son un lago una vaina fría yo me meto nada comparado con poca chica se te congela hasta lo que dios te dio también hay mucha montaña para esquiar en este tiempo la gente que le gusta el esquí se van a blue mountain se van a otro que hay por ahí a unos cuantos se van a un lago aquí hay unos sitios donde sólo hay lagos y cabañas cabañas pero no cabañas de la de ustedes ya que es para ella a desbaratar se no cabañas para ir a pasarla bien en familia al lado de un lago con una canoa un sinnúmero de sitios hay una hay otra zona que se llaman los los mil mil cómo se llama eso dania de tal los castillos a tausen 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 castle se llama que hay muchos castillos medievales de antes de esos ingleses y ahí usted se va también está la niagara fort si la la catarata es la catarata del niagara claro una hora una hora y pico de aquí muy bonita cuáles ciudades te quedan cerca bueno de aquí está nueva york está como ya hay niagara fort es la diferencia del otro lado de nueva york y de este lado este es toronto no pico más que si nueva york va a tocar la la catarata del niagara bárbaro no claro estados unidos estados unidos no 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 estados unidos no nueva york es de un lado de este lado es canada y del otro lado de nueva york dios quiera que a uno de los dos no van a comer a ti te van a comer pregúntame tú vengas a los dominicanos desde allá que te voy a decir de este lado es nueva york tú dices que el otro lado de la catarata está nueva york exactamente y de este lado es canadá así mismo hermano tú has cruzado de aquel lado de nueva york ah yo he ido en avión yo no he ido de que por mi pro yo soy ciudadano yo puedo ir cuando quiera yo he ido en avión a miami he estado en atlanta a nueva york nueva york no he ido pero no te voy a decir no estamos hablando de nueva york el estado no nueva york el centro el estado está cerca de por ahí está cerca báfalo ahí cerca de la frontera de la catarata báfalo y yo creo que albany albany es realmente la ciudad de nueva york es albany que está lejísimo el centro de nueva york bueno es que nosotros entendemos que es lejos y es que nosotros vivimos en un lado de nueva york la mayoría de los dominicanos viven en un lado y nosotros entendemos que lo que está lejos son los otros muy bien entonces tú allá por lo regular vamos a poner manejas o o es más o es más como te digo no es asequible transportarse en 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 las vías no no yo manejo yo manejo yo manejo y los parqueos allá el parqueo es asequible yo tengo parqueo y garaje pero no es muy asequible y son candela aquí con eso pero por 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 verte jodido te pegan un tique andete parqueo pero gracias a dios en mi casa yo tengo parqueo y garaje ahora cuando salgo afuera tengo que meter mi tarjeta en una maquinita esa maquinita te tiene un tique y pone solo el carro hasta la hora que tú estés ahí y pagar por esa cantidad si no un tique seguro que es más caro que lo que tú pagas por el parqueo lo que aquí llamamos colmado allá hay bodegas aquí hay claro aquí se llaman grocery store o se llama deli grocery se llama allá deli grocery grocery store ok y minimark cosas así pero hay claro que sí hay reconocidas tiendas este negocios que hay aquí en república dominicana lo hay allá de dominicana no normalmente no no dominicana no que hay aquí en república dominicana bueno aquí ya que ustedes tienen aquí ustedes llaman ikea si allá ahí está el escocia bank si es de aquí de canadá por cierto si es canadien yo no sé si ustedes tienen el td bank no yo creo que no no hay td bank eh no jondipo no hay jondipo allá no no aquí no aquí no hay jondipo a zara zara aquí hay zara si yo quiero un zara en el como se llama este mall bonito que tienen ustedes allá en agoramor en en agoramor si ahí yo estuve vi un zara y muchas de las 21 cuando tú vienes para acá que te piden la familia los amigos que te piden cuartos y tenis rojo te sabes que la gente lo que quiere es que lo que dame lo mío y tú le das 100 pesos pero tú estás loco 100 pesos no de esos 100 pesos pasaron yo no me he ido una sola vez Manolo yo no me he ido una sola vez como en 17 años tú no me he ido una sola vez a tu país así mismo el año en septiembre del 2019 fue que se me dio porque yo desde que vine aquí me metí en cosas serias Manolo no puedo estar usted sabe el abuelo mío me dio para tú hacer espuma tiene que me ha parado si me ha caminado no va a hacer espuma entonces yo me paré a hacer espuma ahora después que pase la pandemia puedo irme cuando me dé la gana porque primero me estabilicé y hice la cosa me hice mi casa allá usted me entiende ah tiene una casa en Boca Chica en Boca Chica claro que sí y quienes viven ahí no la tenemos vacía me la quitan tú sabes yo dejé una casita ahí que vivíamos yo una mujer mía chiquita y para yo sacar a una tía que dejé ahí tuvo que hacer esta brujería Manolo la vieja no quería salir de ahí pero ni muerta mira ¿qué dicen de los dominicanos allá en Toronto? ¿qué dicen de los dominicanos? el dominicano que es Boca Gorda mujeriego bailarón y no me rompo ¿cómo que Boca Gorda? ¿cómo Boca Gorda? ¿cómo así? tú sabes a los dominicanos les gusta su tanque guerra y su cosa para vivir el cuento a gozarlo Manolo oye yo poniendo yo a Manolo el pelo a gozadera a gozarlo ¿cómo se hacen los papeles allá? porque tú tuviste la suerte que tú llegaste a ver cabo allá pero los que llegan allá ilegal para hacer los papeles allá creo que se mueven si tú llegaste ilegal tienes que manguna gorda tienes que manguna gorda y cazarte rápido porque ilegal aquí el ilegal no lo joden tú puedes vivir tu vida entera ilegal y nadie te molesta pero no 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 desarrolla ¿tú me entiendes? te queda ilegal en el limbo como quien dice trabaja puedes trabajar vivir bien hasta hacer más cuarto que el que tenga papeles si es posible porque no tienes que pagar impuestos ni nada de eso pero te queda en un limbo sin papeles entonces usted manguna gorda se casa porque no hay otra manera o una novia de novia de novia una novia puede aplicar por un refugio una cosita así ahí o refugiarte pero tú como dominicano en dominicano no hay una situación que te dé derecho a refugiarte entonces tú mangas tu gordita te portas bien por un ratico te casas cuando se hagan los papeles al brinco lejos como hacen aquí normalmente yo no tengo no puedo hacer nada de eso mi mujer es dominicana como manda esa me da mis pecos aquí está aquí está el lado mío tiene vergüenza háblame de las ayudas saluda Manolo mira que cosita ¿cómo está usted? ¿cómo está? un placer un placer mi reina mire súper bien lo mejor de lo mejor hombre serio ese Manolo no me arrepiento de verlo traído ya vamos a tener 21 años juntos y mire o le arranco la cabeza no somos tomados me arranco la cabeza bien hecho sí mucho gusto igual un placer un placer entonces dime hermano te iba a preguntar sobre este que entonces me dijiste ya que en términos legales que hay así que hay que buscar que hay que buscar hay que casarse obligado para poder legalizar esos papeles claro al menos que usted no venga pero ¿cuáles ayudas le dan a la gente allá? las ayudas que que regularmente reciben del gobierno no este normalmente por los hijos ok por los hijos los hijos tienen cada quien su sueldo y si usted se ve en necesidad se mete al welfare ok el welfare le mantiene ahí su renta su comida y su cosita no más arriba pero lo que usted necesita normalmente sí necesita el welfare pero ayuda del gobierno aquí solo solo es la de los niños ¿de cuáles otros países hay muchos latinos allá? oh aquí hay muchos ecuatorianos colombianos venezolanos han llegado muchísimo ahora de todo normalmente Manolo este es un país esta es la ciudad mayor de Canadá y es multicultural aquí hay personas de todo el mundo de todo estoy hablando de la India de la China de Ganistán de Pakistán de todo el mundo y la gente aquí se respeta y cada quien respeta su ideología o sea su religión si usted es hindú le respeta si usted es musulmán si usted es cristiano si usted no cree en nada aquí cada quien vive en común respetando al otro muy bien y normalmente hay latinos de todo ahora hay muchos mexicanos y esos mexicanos me están dañando la cuestión porque es que abaratan un poco el precio de los trabajos trabajan muchísimo y lo que yo hago a 20 dólares ellos lo hacen a 3 mejor que yo ya tú sabes están como los vecinos de nosotros y le quedan muy cerca a ellos y le quedan muy cerca a ellos entonces este sitio malo de allá peligroso peligroso aquí hay dos zonas nada más hay una zona que se llama Escálvoro que es grande le pertenece a Toronto una ciudad grande muy desarrollada muy bonita pero ahí vive ahí vive el tigreñango ahí es un tigreaje de morenos africanos de morenos de Etiopía Edistria que son malísimos de Somalia hay unos morenos ahí que son tremendos por ahí es tremendo y aquí en la zona de nosotros es Jane and Finch donde viven los dominicanos no por los dominicanos solo sino que ahí hay una mezcla también de mucho moreno de mucho gángster Jane and Finch es lo más famoso de delincuencia y después le sigue Escálvoro pero Escálvoro es más grande entiende Jane and Finch es una calle no más y Escálvoro es un pueblo completo entonces esas son las dos zonas después de ahí ya todo lo otro es chulería Manolo chulo chulo decente dime allá hacen carnaval como es las navidades allá la navidad es aquí Manolo eso es nada más comer y emborracharte y dormir es un aburrimiento que solo Dios sabe tú no ves una bazooka o un fuego o una vaina por ningún lado esto es a mí me han tocado toda esta navidad aquí preso eso es hálvate ahí cómete lo que te dé tu gana y más nada y más nada ahora en carnaval aquí hay un carnaval desde que comienza el verano todos los fines de semana hay dos y tres carnavales diferentes el carnaval latino el carnaval brasileño hay uno que se llama como se llama el de los morenos caribana que vienen todos los morenos de las islas de todas las islas por ahí de todas las islas caribes vienen aquí y hacen el festival más grande de los morenos hay es una chulería grandísimo una vaina de millones de gente ahí ese es casi como el de Brasil una chulería pero aquí hacen de ese festival de salsa festival de merengue festival de bar todos los fines de semana en el verano cuando no había pandemia cuando el mundo existía era era normal porque ahora el mundo dejó de existir y hay otro otro nuevo mandato dime de la gente simpatiza apoya a a los a los azulejos de Toronto o no le ponen mucho caso si no los raptors y los torontos aquí lo aman los raptors pero el el que menos gana aquí es el del hockey se llaman los maple league pero ese es el el que la gente adora ese es el el del pueblo por encima de blue jay por encima de los raptors es el número uno pero los raptors son del fútbol americano no aquí no hay fútbol americano aquí hay hockey aquí hay un fútbol canadiense ellos tienen una si pero y los raptors de que de los raptors son del NBA NBA ah ok que yo no conozco ganaron hace dos años los campeones no sé yo no me conozco no los conté a la arte lo mismo es béisbol yo me devuelvo en béisbol yo desde NBA balonceto no me conozco que me importa háblame de los blue jay que hay dominicanos cuántos dominicanos tú tienes en los raptors cuántos tú has oído ninguno no pues tú sabes que ninguno ¿verdad? y en los blue jay tú has oído dominicanos no hay tanto bueno ahora mismo nada más tenemos a Vladimir y uno cuántos chivitos más y chiquitos pero normalmente desde los años de Jorge Vell y toda esa gente hemos tenido dominicanos ese es por excelencia el número uno pero sí los raptors son buenos y cuando existían también los sespos de Montreal que se convirtieron en los nacionales también pero los sespos eran en Montreal sí pero ok pero eran un equipo canadiense también claro de béisbol de Canadá Pedro Martínez Fernando Tatis y un sinnúmero Wilton Guerrero el hermano de Vladimir también todo eso estaban ahí dime un asunto ¿tienes contacto o los dominicanos tienen contacto con lo que está pasando en su país o ellos están integrados a todo lo que pasa nada más en Canadá bueno Manolo yo estoy integrado a los dos por mi parte yo veo mire lo que es Manolo por el mundo el mañanero todos los días el té con nieve el café con nieve de Ricardo Nieves que lo entrevistaste por cierto a los foques radio show el chico Sandy noticias S&N todo eso yo por mi parte me lo doy porque verdaderamente yo no yo tengo unos días que no me estoy juntando con dominicanos por bueno por la pandemia y la cuestión estamos un poquito alejados también el tigeraje si yo me llevo de ellos no progreso ellos lo deben beber la beberria la gozadera yo no estoy para eso tengo cuatro muchachos cuatro que tú tienes cuatro muchachos pero tú seguiste produciendo cuando llegaste allá ¿cómo? ¿cómo? ¿tú seguiste produciendo cuando llegaste allá? pero claro Manol esa mujer mía es bonita y yo para que no me la enamore la mantenía preñada ella a ti te enamora ¿cómo? ¿y tú a ella te enamoras? no, no, no brinco cámbiame tú mamesa tecla me tiene me tiene envigilado tranquilo ella la agradece hermosa no me metas en medio no me metas en medio tranquilo con tu mujer tus hijos eso es lo mejor y lo más amén amén y lo que permite mayor progreso al ser humano mantenerse apegado a su familia y creyendo en papá Dios amén amén gracias por el consejo esa es la fórmula de la buena vida de la vida sana de la vida de progreso de la vida integral de papá Dios y la familia amén amén así es que bueno que bueno gracias mi hermano si hay algo más que tú quieras decir que pueda ser interesante para los tigres para tus amigos dominicanos aprovecho y dilo ahora dale bueno Manolo primeramente gracias a ti otra vez de nuevo muchísimas gracias por la oportunidad no a mis amigos un saludo allá en Boca Chica a toda mi gente que saben que lo amo a mi República Dominicana que yo me desvivo yo soy patriótico yo soy loco con esa patria Manolo y segundamente un mensajito personal para la gente de allá Dominicana y del mundo este por si acaso se enferman con cuestión grave de cáncer eso no es una sentencia de muerte señores se puede sobrevivir le doy el claro ejemplo pueden seguir adelante con fe con la ayuda de Dios y con los tratamientos que deben de ser no crean que se va a morir luche 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 su vida que se lo está diciendo uno que pasó por ahí y aquí estamos para adelante que Dios me lo bendiga siempre gracias a ti de nuevo por la oportunidad y no se olviden también chequeen el canal y si les gusta déjenme el like repite el canal tuyo DR con sabores criollos DR con sabores criollos le va a encantar Manolo muy bien tú eres el mejor bendiciones para ti para tu familia mi hermano oye otra cosita como gozo yo con los pleitos tuyos y nagüero y boli ese mañanero y Manolo y cuál es el gato por fin háblame aquí dame entrevistarte cuál es el gato el gato del hospital del mañanero es boli es boli donde ese gato entró se fue están diciendo que eres tú están diciendo que eres tú bueno está bien Manolo va bye va bye va bye hermano cuídate mucho